La melodía con la calle, Tony Dice Baby, dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana, ah, ah, siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh, una bitch, una pitcher, eh, la hoquilla de switcher, eh, eh, lo que queme la kit Ay, ay, baby, yo pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas, eh, no te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito, os comentan, una bad bitch, girl de los noventa, esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Tú solo pa' ti te la gano, gano, ah, siempre pinchea menos ser perreo llama, llama, ah, ay Tú eres de las que sale Sale, sale Tarda en la noche Y en la noche Pero sin dejarse ver No, no Se dijo y no va a volver No, no Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nada dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La que ella prende en candela Y el tente es fanarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana, le dicen las partes No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive Bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ay, ay Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no sé el perreo Llama Llama Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme con todas con la mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Go, 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 go Titi me preguntó 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 G, pero ven acá muchacho Y para qué tú quieras tanta novia Me la pues llevo a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchachos del diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti, muchachos del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío. Hoy, mañana te vas, nah. Muchachos quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no. Ella es la que me encanta, ella es la que me levanta. Cuando estoy jodido, nunca se va del lado mío. Pero ella me es el aborto, me jode por tú, pelea por tú, por tú. A veces ni la soporto, pero en el cuarto, no damos conto, le arreglamo tú. Pero ella me es el aborto, me jode por tú, pelea por tú, por tú. A veces ni la soporto, pero en el cuarto, no damos conto, le arreglamo tú. Y aunque a veces mal me porto, ella me espera en la casa en vestidito corto. Trépate en mi cama pronto, y quítate todo que quiero recorrer tu cuerpo. Por ti soy loco, se ven mis ojos cuando te toco. Tú dime más, esto yo no lo hago con ningún amor. Yo te conocí perreando, recuérdate, cuando los dos éramos chamacos de 16. Sonando Yandel, tú bailándome, yo besándote, más nunca te solté. Pero ella me es el aborto, me jode por tú, pelea por tú, por tú. A veces ni la soporto, pero en el cuarto, no damos conto, le arreglamo tú. Yo la conocí bailando, perreando, recatá. Eh, eh, bien suelta de esa cata. Me miró y le dije, échate pa' acá. Me dijo, papi, vente tú y me fui por la estra, estra. Ya son años, no son meses. Ya me chingo más de mil veces. Y todavía sé que se me erice la piel. Le gusta que le hable con las manos como eliel. Yo quisiera que todas las lunas paran de miel. Pero hoy me estás peleando desde ayer. Yo me porto bien, yo soy tu perro fiel. Ey, ey. Ella es la que está conmigo a pesar de mis desbalances psicológicos. La que está conmigo sin importarle económico. La que se ríe de mi chiste aunque no sea cómico. La única que saca mi lado es romántico. Con ella me caso aunque no sea por lo católico. Si lo nuestro va más allá de un acto simbólico. Tú eres una estrella, mami, yo soy tu fanático. Ese booty en cuatro y todas las poses se ve exótico. Ey. Y yo lo quiero encima de mí. No me pelees, mami, no seas así. Tú sabes que soy tuyo, que yo cambié por ti. Pero tú me se la aporto. Me jodé por todo. Peleas por todo, por todo. A veces ni te soporto. Pero en el cuarto nos hacemos datos. Es que ya me se la aporto. Me jodé por todo. Peleas por todo, por todo. A veces ni la soporto. Peleas por todo, pero en el cuarto nos damos conto y arreglamo todo. Peleas por todo, me jodé por todo. Peleas por todo, por todo. A veces ni la soporto. Pero en el cuarto nos damos conto y arreglamo todo. Otro nos damos conto y arreglamo todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.